... Estás presentado Ricardo, pensando en voz alta. Recibí Miguel una carta. A ver. Una carta que me ha conmovido y me llenó de preocupación. Una carta que tomé con sorpresa y que también ha sacudido mi tranquilidad de siempre. La carta dirigida a mí, más allá de la presentación y sus respetos, decía... Me permito comunicarme con usted y por su intermedio a muchos más que usted seguramente conoce. Agradezco que me dispense unos minutos para leer esta humilde emisiva. Quisiera expresarle que estoy sumergida en un padecimiento tal vez inmerecido. Sabrá que cada vez más siento la desprotección y ello es un hecho común y en crecimiento. Por tal motivo, me atrevo a recurrir a usted. Como sabe, mi vida futura hace a la vida futura de millones y de la eternidad también. Estoy herida, sangro en Chile y tiemblo convulsionada en escalas alarmantes. Transpiro torrentes y lloro por entre la piel, derramándome dispersa en torbellinos, ahogando siembras y vidas. Me enciendo en fuegos y arraso horizontes y me desnudo de verdes. Me estoy expresando, llamo la atención, me quedo sin recursos y pido por mí antes que sea demasiado tarde. Quiero mantenerme noble y sana para millones de nobles y sanos. Ambición o surcos para hacer brotar la vida, ser fértil, ser alimento, ser el agua cristalina que calma la sed, ser el viento que se respira invisible y suave. Por eso quiero hacerle saber que, por tanto tiempo de atentados, estoy enferma y mi muerte también puede ser la vuestra. Le pido que me ayude a difundir este temor propio para poder resolver lo de la felicidad ajena y cambiar a tiempo. Será usted mi voz. Con eso me alcanza. Ruego que comiencen a cuidarme. No hay otra en mi reemplazo. No tengo repuestos. Sin más, nuevamente le agradezco que me haya atendido leyendo esta, mi carta. Me despido de usted atentamente. Y firma, Miguel, la tierra. Cerré el sobre de papel, lo plegué y desapareció en forma instantánea para gozar la metamorfosis del árbol. Me llené de apuro queriendo comprometerme a mantener una armonía entre su planetaria existencia y nuestros destinos que la habitan. Me creció la impotencia y tengo temor de no poder ser su voz. De no poder, simplemente. Temo por las generaciones que nos siguen, Miguel. Por aquellas a las que muchos han condenado impidiéndole educarse para entender lo que pasa. Temo por todos para que no reciban una carta igual. Temo por la continuidad de discursos de compromiso, hablando de la capa de ozono, de las ciudades como basureros a cielo abierto, de la contaminación industrial, del que me importa. Y del que me importan, fundamentalmente, los que vienen como descendencia natural de los seres humanos. Desde el inicio de los tiempos, Miguel, la humanidad se esforzó en proteger a la Pachamama, a la Madre Tierra. Hoy, pensando en voz alta, creo que estamos haciendo todo lo contrario. ¡Gracias!